Claro. Javi, para ir cerrando, viene Roland Garros, a la vuelta de la esquina está, se plantea un panorama bien interesante, porque vemos a un Rafa que, bueno, solucionó problemas en Roma, no le fue bien en Madrid, no le fue bien en Monte Carlo, ganó Barcelona en su propio estadio. Viene un Djokovic que no lo hemos visto como en otros años en polvo de ladrillo, un irregular, fastidiado en muchas oportunidades, no le fue bien en casa en Monte Carlo, e incluso Karadzev lo elimina en Belgrado, en ese primer torneo de Belgrado, y vemos a, pierde en la final de Roma contra Rafa, que es algo que es permitido en la gira de polvo, pero también viene Zitzipas, viene Sasha, está por ahí Dominic Thiem, que siempre es obviamente una amenaza, y ¿cómo ves, para este Roland Garros, qué te llama la atención, o qué historias estás viendo para el comienzo de este torneo? Yo creo que la foto que plantaste y que mostraste es un poco esa la realidad, ¿no? Con un Nadal que todavía sigue marcando una cierta diferencia, y que si no tiene, digamos, ningún traspiés y ninguna cuestión, con partidos a ganar 3 de 5, 5 sets, lo que llaman partidos largos, digamos, él tiene un poquito más de ventaja en ese sentido, más allá que físicamente cada vez le va costando más el sostenerlo por una cuestión lógica, me imagino que Djokovic va a afinar un poquito más su juego por el torneo, porque también le da margen, porque le da tiempo, uno cree que Thiem puede, no lo sabemos, puede encontrar cierta conciliación con esas ganas y con esa energía, y recuperar un poco su juego, y después queda abierto, la verdad es que te da la sensación que es muy difícil predecir un torneo, siempre lo fue, aunque siempre Nadal estuvo muy muy arriba, pero bueno, yo creo que tampoco uno tiene que creer que Nadal va a ser para siempre, lógicamente que, dada la circunstancia como están, todavía sigue siendo tal vez el favorito, pero por otro lado, bueno, tenés que tener mucho cuidado que no se te trabe ningún partido de cuartos, porque eso te complica las semis, y después llegás exhausto, y no tener ningún problema físico, entonces está muy abierto, y creo que eso es lo bueno de este torneo, que genera muchas expectativas, y puede haber alguna que otra sorpresa. Hay algún jugador que te llama especialmente la atención, quizá no en Roland Garros, pero, por ejemplo, este año, Karatsev ha sido una de las grandes historias, por aparecer de la nada, yo he visto a un Mateo Berrettini, que creo que ha hecho unos avances inmensos en su juego, para establecer como una continuidad, no, ya es top ten, ya es una realidad, pero, ¿hay algún jugador que te llama especialmente la atención de, no necesariamente Next Gen, pero que pueda tener alguna marca especial? Mira, creo que todos tienen algunos momentos, o tienen muchas virtudes y cualidades, de las cuales, en algunos casos, todavía les cuesta sostener, como para imponerse claramente y notoriamente al resto, más allá de Karatsev, lo que ha logrado, viniendo desde muy atrás, e instalarse y mantenerse muy arriba, por lo menos en esta temporada. Tal vez es cierta, tal vez el jugador que a mí más me llama la atención que todavía no termine de sacar el máximo potencial, es Shapovalov, ¿no? Para mí es un jugador que tiene una cantidad de herramientas y de armas, pero no las termina de capitalizar, y es como que, si bien va teniendo buenos resultados, para mi gusto es un jugador que, yo espero que en algún momento pueda sacar muchísimo más de lo que hace, y bueno, veremos si eso lo transforma en uno de los líderes del momento. ¡Gracias!